Siempre que te miro Se acelera mi latir Eres algo divino Siempre que te miro Se vuelven locos mis sentidos Se acelera mi latir Eres algo divino Eres tú Algo que me tiene loco Algo que a mí me pone nervioso Eres tú Algo que me tiene loco Algo que a mí me pone nervioso Cuando te veo pasar Crecen mis ganas de tenerte Y al paraíso del amor Quiero llevarte Cuando te veo pasar Crecen mis ganas de tenerte Y al paraíso del amor Quiero llevarte Son tus labios Los que añoro y siempre espero Y por tu boca yo delirio y desespero Quiero que sepas que tú eres el lucero Que con mirarme a mi alma prende fuego Son tus labios los que añoro y siempre espero Y por tu boca yo delirio y desespero Quiero que sepas que tú eres el lucero Que con mirarme a mi alma prende fuego Eres tú Algo que me tiene hechizado Que me tiene amarrado Que no salgo a tu lado Eres tú Algo que me tiene hechizado Que me tiene amarrado Que no salgo a tu lado No sé si son tus ojos O si es tu boca Pero si te miro Siempre me provocas Eres tú Algo que me tiene hechizado Que no salgo a tu lado Eres mi hermosa De mi alma La diosa Eres tú La preta Que llevo en el amor Algo que me tiene hechizado Que me tiene Amarrado Que no salgo a tu lado ¿Quiere tú Algo que me tiene hechizado Que me tiene aparao Que no salgo a tu lado Mía, me llevo Con el eco, mi hijo Que me tiene aparao Que no salgo a tu lado Que me tiene aparao Que no salgo a tu lado No sé si son tus ojos O si es tu boca Pero si te miro Siempre me botas Que me tiene aparao Que no salgo a tu lado Que me tiene aparao Que no salgo a tu lado Eres mi hermosa De mi hermana, la diosa Eres tu la prenda Que hoy llevo el alma Que me tiene aparao Que no salgo a tu lado Que me tiene aparao Que no salgo a tu lado 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 Que no salgo a tu lado